La cosa es simple, hay que liquidar a Romero. Según Daloi, la última pieza que falta por mover, tiene que ser rápida. ¿Cuándo? Mañana. Romero se va a reunir como siempre a las 5 de la tarde con sus amigos en el bar de Cochabamba y Piedras. Llega antes. Hacia el laburo sale prolijo. Bueno, para, viejo. ¿Para qué? De a poco. ¿Entonces? Entonces nada. Me pidió que me olvidara de ella, agarró sus cosas y se fue. Qué garrón, loco. Muy puta la mía. Me ha cogido un chad de tu hermana, Pablo. Bueno, no lo tomes a mal, pero estoy diciendo bien. ¿Cómo querés que lo tome? Bueno, te estoy diciendo que es una boluda la mía, ¿entendés? La mía va a saber que se va a arrepentir y va a venir. Va a volver. ¿Vos te pensás que tipo como vos encontras en cualquier parte? La mía no es idiota, ¿entendés? Se va a dar cuenta y va a querer volver. No sabe el tipo que se perdió. Pero seguro. Decime dónde y te firmo. ¿Vamos para allá? Sí. 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 ¡F quedó. Sí. No es para reírse, lo que te hizo es terrible. Sí, yo lo sé. Y decime una cosa, ¿qué vas a hacer ahora? La verdad no sé, boludo. Espero encontrar algo fijo para el mes que viene, por lo menos para tener una entrada. Sí, eso seguro. La verdad que es un bajón que te agarra así al medio de este partido. Está arriba. Escúchame, ¿querés que preguntan la gente si hay alguna vacante? No, Ale, te agradezco. Quédate tranquilo, sí. Algo bueno me va a salir, de verdad. No, Ale, te agradezco. Y no te olvides Que cumpliendo esto Te estarías posicionando En otra jerarquía No lo desperdicies No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Sí Todo en orden, Gómez Cayó la última pieza No miro, está muerto Bueno La informadora y entonces Buen trabajo, Petra No hay vuelta atrás No hay helmets No hay No hay No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video Gracias por ver el video